El llanto de mi madre fueron lágrimas de sangre Lágrimas de sangre que aquel día no entendí Cuando me dijo, hijo, no te vayas Sus lágrimas derramaban al verme partir Llorando se quedó y no la he vuelto a ver Hoy al pasar el tiempo he comprendido que Nada sirve el dinero ni nada Si no está el calor de quien te ama Es más y es de esa bendita mujer El llanto de mi madre fueron lágrimas de sangre Al ver que me alejaba no podía resignarse Madrecita querida le pido a Dios te bendiga Y un día poder abrazarte Llorando se quedó y no la he vuelto a ver Hoy al pasar el tiempo he comprendido que Nada sirve el dinero ni nada Si no está el calor de quien te ama Es más y es de esa bendita mujer El llanto de mi madre El llanto de mi madre fueron lágrimas de sangre Al ver que me alejaba no podía resignarse Madrecita querida le pido a Dios te bendiga Y un día poder abrazarte Música 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 Gracias por ver el video.